Hola a todos gente bonita yo soy el señor youtube más conocido como Chris y bueno pues aquí termina este curso de Camtasia así que pues pues nada espero que les haya gustado pues mucho este curso y los videos y todo lo que estuvimos pues haciendo aportando por ahí voy a tener ahorita pues una lista de reproducción que yo sé que les va a gustar mucho a algunos de ustedes y pues nada chicos gracias por todo el apoyo gracias por los likes gracias por suscribirse al canal gracias por seguirme gracias por todo y bueno aquí termina pues el curso así que nada gracias por todo el apoyo comenzamos ya pues mañana con una lista nueva de reproducción vamos a tener más cursos vamos a tener más guías así que nada esperen más videos y gracias por todo así que chicos espero que les sirva esa lista ahí la voy a dejar adiós yo soy el señor youtube los veo muy pronto mañana con otro video más hasta luego pasen bonita noche adiós